Hola a todos, hoy vamos a continuar con el video de El Salvador, indomable, El Salvador, un país impresionante. Estamos muy agradecidos con Nigel Marvin. Nigel Marvin es un presentador naturista británico. Él es conocido por sus programas de televisión sobre la vida salvaje y la naturaleza. Él ha trabajado en varios programas de televisión en las cadenas BBC como por ejemplo campos de supervivencia y aventuras. Nigel Marvin tiene varios, bastante material y él visitó El Salvador. A lo largo de su carrera se ha especializado él en grabar imágenes de animales y de paisajes hermosos, paisajes impresionantes alrededor del mundo. Él visitó El Salvador. Él hizo un video y queremos promocionarlo para que usted conozca la belleza que tiene El Salvador. Desde sus monos araña, la tepelcúa, los torogoces, el recorrer de los volcanes bajo la sombra de los volcanes. Hoy continuamos con el video y esperamos que te guste. Déjanos tu comentario y dale like y comparte. Vamos a continuar con El Salvador impresionante, un país indomable. Salgo de Chaguantique y conduzco durante una hora aproximadamente hasta El Jocotal, una reserva de 4.000 hectáreas en la base del volcán San Miguel. Este rincón de El Salvador me recuerda a la sabana africana. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Un gusto conocerte! ¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¡Nosotros te hemos traído un regalo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Es una camisa! ¡Muchas gracias! ¡Una camisa como la de ustedes! Esta es una buena camiseta. Guarda recursos honorario por un día. Los guardaparques son orgullosos guardianes de estos pastizales, con sus magníficos árboles de Guanacaste y la vida silvestre que vive aquí. ¡Ten cuidado! ¡Peretetes! ¡Peretetes! ¡Sé lo que son! ¡Son una especialidad aquí! ¡Peretetes! ¡Ja, ja! ¡Pájaros fabulosos! Aunque su nombre es engañoso. Parece que tienen las rodillas hinchadas, pero en realidad, esos son los tobillos. Las rodillas de las aves están metidas debajo de las plumas, al lado de su cuerpo. Estas aves se alimentan de insectos, lagartijas y roedores ocasionales. Son activos durante la noche. Por eso tienen grandes ojos amarillos, como los búhos. Aquí hay un peretete en su nido. Probablemente esté sentada sobre una anidada de dos huevos. A menudo ponen sus huevos entre ciércol seco de vaca. Este ciertamente lo ha hecho. Ayuda a camuflar el nido. Hay más de 50 parejas reproductoras de peretetes en esta reserva. Este es el mejor lugar en El Salvador para verlos. Mis nuevos amigos me llevan al borde de un pequeño trozo de bosque. Porque saben que soy fanático de las serpientes. Los guardarecursos a menudo han visto serpientes venenosas espectaculares aquí. Y están muy interesados en encontrar una para mí. Tienes que buscar y escuchar estas serpientes. ¡Cascabel! ¿En serio? ¡Por aquí! ¡Vamos a verlas! ¡Ahí está! El cascabel hace sonar una advertencia y agita su lengua para captar mi olor. Es una serpiente grande. Para esta necesitaré mi vara. En su longitud máxima. ¡Se mueve! ¡Aquí vamos! Estas son hermosas serpientes. Serpiente de cascabel centroamericana. En México y Estados Unidos hay muchas especies de serpientes cascabel. Pero en Centroamérica, esta es la única especie de serpiente cascabel que puedes encontrar. Pueden llegar a medir 1.8 metros. Los machos crecen más que las hembras. Usan el cascabel, por supuesto, para advertir a los animales grandes como las vacas. Ella dice, no me pises, puedo defenderme. Y los depredadores no me ataquen porque tengo un muy, uy, un veneno muy tóxico. Una mordedura de una de estas serpientes sería terriblemente dolorosa. Hay hinchazón, ampollas y finalmente necrosis tisular. Las serpientes de cascabel tienen fosas sensibles al calor entre los ojos y las fosas nasales. Para que puedan detectar el calor corporal de sus presas y el mío. Es un supersentido real, por lo que pueden detectar a sus presas en la oscuridad total. Lamentablemente, en El Salvador y otros países centroamericanos, algunas personas todavía matan a estos magníficos reptiles en el lugar. Pero, por supuesto, solo muerden en defensa propia si son severamente provocados. Y si se les deja a su suerte, hacen un gran trabajo para los agricultores, manteniendo bajas las poblaciones de ratas y ratones. Debo tener cuidado aquí. No quiero estar dentro de su rango de ataque. Si te preguntas cómo se siente una serpiente de cascabel, cada una de las escamas tiene una quilla diminuta. Así que cuando las acaricias, son ásperas al tacto. Una hermosa serpiente de cascabel centroamericana. Dejémosla ir ahora. Es una hermosa criatura. Y que merece ser respetada y admirada. ¡Una cascabel! ¡Excelente! Muchas gracias. El Jocotal es maravilloso. A ti, gracias. Gracias. Gracias por permitirme ser guardarrecursos por un día. Fantástico. Las culebras cascabeles han dejado muchas personas mordidas en El Salvador. La misma cascabel que a su paso por México le ha quitado la vida en el desierto a muchos inmigrantes. El Salvador tiene la misma cascabel y ya la vieron. No te pierdas el próximo capítulo porque hablaremos de un tema muy importante. ¿Conoce El Salvador? El Salvador es impresionante. El Salvador es bello. El Salvador es un rincón mágico. Visítalo. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.